¿Qué haría con unos kilos menos? Le haría un striptease a mi marido. ¡Regresaría mi talla! Lo haría con la luz prendida. ¿Y tú qué harías con unos kilos menos? Tendría una segunda luna de miel. Tú puedes lograrlo de una manera segura y eficaz con la ayuda de tu médico y Roche. Llama. Lo único que puedes perder son kilos.